Más que nada, concretar un plan que teníamos ya previsto desde hace tiempo, donde México puede aportar su experiencia con los países de la región. Nosotros mismos hemos sido beneficiarios de esta experiencia de los colegas principalmente de Noruega y de Canadá, y esta es una forma en que podemos nosotros replicar las experiencias adquiridas con nuestros países hacia los países hermanos de la ENSA. A mediano plazo me gustaría que se pudiera ver de forma fiaciente el fortalecimiento de las capacidades tanto personales como institucionales, y a largo plazo que este tipo de centros se repliquen en otro tipo de temas. En este caso es sobre incendios forestales, pero podría ser también sobre ordenamiento territorial, podría ser sobre biodiversidad, podría ser sobre cualquier otro tema, pero con base en la misma experiencia. Gracias.